Para todos los que ya saben, esto es un orgullo Para los que no pendientes de hablar de lo que no es suyo Pasen la vida y las películas, recuerdañero Que donde manda capitán, nos manda marinero Este disco tiene saliendo como cinco años Y las cosas que me enseñó la calle y sus engaños Cuando hay santos nuevos, los viejos no hacen milagros Ni que te tomes diez botellas, prendas mil cigarros Estoy pensando en invertir, bobo, no where I mean Estoy con el Benja trabajando, making pacas de mil Querían que lo sacara rápido, pa' mi no es así Estoy volviendo al rap de Skill, living in a dream One for my mom and two for my people Vine de lo más recóndito a romper un ciclo Tú sigue adulando a tus raperitos Que yo vuelvo a irnos, todos mis escritos no te necesito